Hola a todos, les damos una muy cálida bienvenida de parte de Guía Espiritual, esto es Entre Visiones, y hoy vamos a charlar con Gabriela Bruff. Gabriel es licenciado en Administración de Empresas, formado en Desarrollo Humano Integral, es emprendedor social y activista espiritual, con mucha experiencia en vida resiliente y exitosa. Además es consultor en Nuevos Paradigmas, capacitador y motivador en Liderazgo Consciente, embajador de Paz, coordinador de Humanities Team en Argentina, y cofundador del grupo Sin Barreras. Además, forma parte de URI y de Evolutionary Leaders, y es coautor de dos libros, uno es Liderazgo Espiritual y el otro es Nuevos Líderes. Qué gran placer darte la bienvenida, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Majo? Una alegría compartir con vos y con todos los que nos están oyendo hoy. Es un gusto tenerte y me encantaría que para arrancar, yo suelo arrancar siempre preguntando un poquito cómo la gente se va haciendo su apertura hacia la incorporación de lo espiritual en la vida diaria, digamos, porque tratamos siempre de poner el foco en una espiritualidad para el siglo XXI, para una espiritualidad moderna. Y me encantaría que nos cuentes un poco sobre tu historia de vida. Yo tuve una vida normal hasta los 14 años, hacía las actividades que realizaba cualquier niño o joven de esa edad. Había sido un colegio, tenía mis hobbies, había sido scout, había sido guía de patrulla dentro de la agrupación general Belgrano. Pero mi deporte principal en ese momento era la pesca deportiva, era lo que más me gustaba. Y un día, un 24 de abril del año 87, íbamos a pescar con unos compañeros del mismo club a un torneo que se hacía en la localidad de Junín, a 300 kilómetros de Buenos Aires. Y de repente, a la altura de San Andrés de Giles, chocamos de frente contra un camión. Fue una... algo muy importante, muy grave, en el cual éramos cuatro y los dos de adelante murieron. Yo tengo la fortuna de poder contar la historia. Esto transformó mi vida y la de todo mi entorno de una manera radical, desde pensar que estaba todo bien, a darnos cuenta que la vida estaba pendiendo de un hilo y estuve al borde de la muerte. Le siguieron tres meses de internación en el hospital italiano, en el cual recibí varias operaciones. Y bueno, permanentemente, el círculo más cercano estaba acompañando y haciendo fuerza y llorando para, bueno, para que sobreviviera. Y sobreviví. Volví a casa, en ese entonces era la casa de mis padres, porque yo tenía 14 años. Y después estuve internado en ALPI, una institución de rehabilitación, aquí en Buenos Aires. Y ahí estuve un poco más de un año. Durante todo este periodo, mi vida sufrió un vuelco increíble, porque en la época más oscura, más difícil, más desafiante, que fue cuando, bueno, ya de alta del hospital italiano, pero pasándola bastante mal. Sobre todo creyéndome un cuerpo. Creyendo que yo era un cuerpo que ya no servía para nada. Este, que nadie iba a querer a alguien en mi estado. Pero mis padres, que estaban en el camino espiritual desde siempre, y mi mamá un día estaba meditando en el living de casa, una mañana temprano, y de repente una energía muy fuerte, una luz muy brillante aparece. Y era Seibaba. Ese mismo día, yo había empezado a ir por consultorios externos a ALPI, tres veces por semana. Me correspondía ir. Y me habían dicho cuán útil, cuán importante sería si me internaba, si hacía una rehabilitación más intensiva, aunque yo no quería saber de nada. Nada, sobre nada, sobre ningún tema. Mi mayor deseo podía ser estar muerto. Pero bueno, así fue. Apareció Seibaba en casa. Y unas horas más tarde, cuando vamos a ALPI, mientras estamos en la sala de espera, aguardando que venga la kinesióloga a buscarme. Este, mi mamá ve a unos metros a una chica que estaba en su silla de ruedas, pero con una actitud totalmente diferente a la mía. Estaba en una posición erguida, producida, mientras yo estaba semi acostado, serio, con un collar de Filadelfia, que no me dejaba moverme prácticamente. Lo poquito que podía. Y, bueno, ella se acerca a hablar con ella, le cuenta que había tenido un accidente similar al mío y, bueno, se acerca a contármelo. Yo estaba cerrado, no quería escuchar a nadie, pero tratándose de una chica linda, me olvidé escucharla. Y, bueno, ella me dice que había estado allí años antes y cuán útil le había resultado. Bueno, mientras tanto se le acercan de la Secretaría Administrativa de ALPI, a mi mamá, y le cuentan que justo ese día se había desocupado una cama, que usualmente había una lista de espera muy extensa, pero aprovechando que estábamos ahí, la ofrecía. Pero había que contestar en el momento, porque si no habría que seguir esperando si es que estábamos interesados. Bueno, justo ese día yo digo, está bien, acepto esta oportunidad. Y al día siguiente vamos con los bolsos, ya que me iba a quedar a vivir allí por un tiempo. Y dentro de las 52 camas que había, la que a mí me correspondió, en la mesa de luz había pegado una calcomanía con la cara de Zaidaba. Señal que lo que había sucedido el día anterior no había sido casualidad. Y te interrumpo un poquito para preguntarte, porque me interesa hacer foco sobre esas transiciones que vos haces. Es entendible que vos decís, digamos, que estaba todo perdido. Y bueno, escuchar la experiencia de otra persona, me interesa hacer el foco en estos momentos donde vos sentís la posibilidad de abrirte hacia otra cosa, señales de superación, ¿no? Todavía estaba muy deprimido, veía todo oscuro y no había llegado ese momento en el cual había hecho un clic. Estuve en Alpi un año, un año y medio, haciendo rehabilitación, terapia física y ocupacional. Y cuando me fui de alta estaba mejor en esos aspectos. Ya algo me movía, por supuesto, me movilizaba en silla de ruedas. Pero mientras antes me manejaba a soplidos, ahora, como te das cuenta, podía tocarme la cara. Pero bueno, mi mente y mi espíritu seguían divagando hasta que llegó un momento sobre el final de esta etapa de internación en la cual un amigo de la familia, una persona mucho mayor que yo, devoto de Ceibaba casualmente. Dijo que había un lugar en el cual la gente se reunía, un grupo de jóvenes, mejor dicho, se reunía y hacían actividades. Y mientras yo, en un principio, estuve permanentemente acompañado por quienes eran mis amigos, de a poco se fueron alejando. No por nada especial, solo que yo me quedé haciendo las prioridades que tenía en aquel entonces. Mientras quienes eran compañeros de colegio o de los hobbies que realizaba, siguieron con lo suyo, lo cual es totalmente entendible también. Claro. Bueno, entonces comencé a ir a ese centro Ceibaba, que no sabía bien qué era, a participar de este grupo de jóvenes y de esta manera relacionarme y de esta manera relacionarme y reinsertarme en la sociedad. Y este fue el comienzo real de mi acercamiento a la espiritualidad. Toda esta fortaleza que vos adquirís y que posibilita que vos vuelvas al estudio, te quiero llevar directo al tema del liderazgo espiritual. Vos sabés que nosotros tuvimos la suerte de entrevistar al hermano David Stendhal Rust hace unos dos años y justamente le preguntamos, bueno, yo le preguntaba, ¿qué es el poder espiritual? Quería que él me lo contara, lo pensó un ratito y dijo, bueno, el poder espiritual viene más allá de uno, como que es otro poder al que uno accede. Está mucho mejor contado por él en nuestro canal, si alguien lo quiere ver. Pero me interesaba esto de, digamos, esto además de ser embajador de paz, que lindo eso, ¿no? El tema de, contame un poco más sobre el tema del liderazgo espiritual, esta coescritura que haces en tu libro. Lo que cuento en liderazgo espiritual, que es un libro que coescribimos con Pablo de la Iglesia, que él es un naturópata, tiene escritos más de diez libros, y es un libro con prólogos de René May y Neil Donald Walsh. Cuenta sobre distintos aspectos del liderazgo, principalmente basados en experiencias personales. Solemos entenderlo o mal entenderlo como aquella persona que sabe decirles a otros lo que tienen que hacer. Y esto en realidad creo yo que no es el verdadero liderazgo. Esto muchas veces puede transformarse en manipulación. Al decirle a otros qué es lo que deben hacer, los subordinados están dejando de ser quienes realmente son. El verdadero liderazgo tiene que ver con saber autoliderarse, con encontrarse a sí mismo en su propia luz y poder expandir esta luz hacia el mundo. Espera, me encanta eso Gabriel, porque son muchos pasos estos y no es menor lo que estás diciendo con respecto al liderazgo. Empecemos, ¿cómo es lo del autoconocimiento entonces, antes de poder dar esa luz al mundo? Por eso digo que no es algo que vaya de un día para el otro. Es todo un proceso de vida, que después te voy a seguir contando sobre qué fue lo que fui haciendo. Pero es todo un proceso de vida que vas llevando a que te puedas ir descubriendo a vos mismo, reinventándote a vos mismo, desarrollando tu mejor versión, no mejor que otros. Cada uno tiene la suya y cada uno tiene sus propios dones y talentos. Pero dentro de lo que cada ser es, cada uno tiene que poder ir puliéndose a sí mismo para desarrollar sus propios dones y talentos. De hecho, si cada uno de los 7.500 millones de seres humanos que hay en el mundo lograran darse cuenta de esto, ¿te imaginas los 7.500 millones de líderes que tendríamos en este mundo? ¿Y cuánto hacen falta en este momento? Porque cuando uno logra irse descubriendo y desarrollándose a sí mismo, con el ejemplo va iluminando a otros para que a su vez se vuelvan líderes de sí mismos. Y donde cada uno puede descubrirse a sí mismo con sus propios dones y talentos, únicos e irrepetibles, como somos cada uno, el mundo se va a ver mucho más completo. Estás hablando de una transformación absolutamente posible. Sí, totalmente posible. Difícil de que se dé en un ámbito en el cual cedemos nuestro propio poder a las opiniones de otros. Pero si lográramos darnos cuenta de nuestra libertad interior para ser quien elegimos ser y crear desde un lugar luminoso, un lugar en el cual nos podamos sentir cómodos y nos permitamos soñar la realidad que queremos construir, que para cada uno puede ser diferente, pero que hacen a la totalidad, a la integralidad de lo que podría ser el paraíso aquí en la Tierra. Por supuesto, el mundo sería diferente a lo que vemos. Estamos acostumbrados a ver el mundo desde la separación, desde la ilusión de separación. Un ser humano diferente a otro, diferentes reinos de la naturaleza. Todas las construcciones humanas separadas y no nos damos cuenta que toda esa energía que vibra a diferente frecuencia, que en realidad no somos cuerpos físicos, sino que somos un alma que se expande infinitamente en todas las direcciones, hasta que en todas las direcciones, hasta que en todas las direcciones, hasta que en un momento se toca con otras almas, con otras porciones de esta energía que vibra a diferentes frecuencias, y es donde nos convertimos en uno, porque realmente existe uno, no hay dos. Me encanta Gabriel esto que decís, lo que es una verdad mística, digamos, el tema es que en nuestra, en esta encarnación, digamos, lo que me pareció escuchar también que decías en tu manera de concebir el liderazgo, me pareció que dabas lugar a que hubiese distintas formas de liderazgo, es decir, como si también nos pudiéramos complementar, los diferentes líderes se pudieran complementar a partir de diferencias, esto me gustó que dijiste, no sé si entendí bien, no estamos hablando del líder que tiene que ser como cortado con un molde y ser igual, sino más, por lo que escucho, más bien lo contrario, vos hablaste de encontrar la luminosidad, que eso también sería bueno, tal vez, explicarlo un poquito. Bueno, sí, quizás me fui demasiado a lo místico, pero cada uno tiene sus propias cualidades, sus propios talentos, sus propios intereses personales, construidos por la personalidad de cada uno, no nos vayamos tanto a lo místico, no sé, a vos puede gustarte el arte y las ciencias, y a mí puede gustarme, no sé, otras ciencias y otras maneras de expresarme, por poner un ejemplo. Y vos podés desarrollar la mejor versión de vos misma dentro de tus áreas de interés, y yo las mías dentro de mis propias áreas de interés. Y no quiere decir que vos seas mejor que yo, ni yo ser mejor que vos, cada uno tiene las propias. Y cuando con nuestras propias herramientas podemos inspirar a otros, siendo un ejemplo de aquello que queremos ver, a su vez, a su vez, inspiramos a que otros también puedan desarrollar su propia mejor versión, no opacando al otro, sino siendo quienes venimos a ser a este mundo. Y no venimos a este mundo a aprender, como muchos dicen, sino a recordar y descubrirnos aquello que ya somos. En realidad somos Dios en potencia, somos el conocimiento de que somos Dios, solo que nos olvidamos. Y aquí venimos a desarrollarnos empíricamente, a practicar aquello que somos, solo que estamos olvidados. Hasta que lo recordemos, hasta que no sea solo un concepto, sino que podamos experimentarlo. Absolutamente, y por eso son de verdad muy importantes las verdades místicas. Y lo que yo voy viendo, un tema que me resulta fascinante siempre de observar, es cómo plasmamos esas verdades místicas a las que tenemos acceso, a través del silencio, de las prácticas, en nuestra vida diaria, ¿no? Para mí ahí está como un poco la clave de poder traer todo eso a nuestro medio. Y con eso quería preguntarte también un poco sobre Humanities Team, porque tenés tantas áreas, de tantas organizaciones en las que trabajas, y me parece tan importante eso, que quería hablar un poquito de Humanities Team, que me hablaras un poco de qué significa ser coordinador de Humanities Team. Humanities Team, Equipo de la Humanidad, es un movimiento mundial fundado por Nildon Walsh, el autor de Conversaciones con Dios. Cuyo propósito es despertar al mundo a la conciencia de unidad, justamente volvernos conscientes de la interrelación, la interconexión que hay entre todo lo que existe. Justamente esto que vinimos hablando, de que la ilusión de separación es una ilusión, y que en esencia somos todos unos, y en el lapso de una generación transformar la realidad desde esta percepción de unidad. Desarrollamos distintas actividades tendientes a reconocer esta visión, y hay un montón de personas en el mundo que están abriéndose a ver diferente. Y hay líderes reconocidos globalmente, que con esta visión ayudan a despertar mentes y corazones, a descubrir una posibilidad de empezar a ver la vida y crear desde otro lugar. Es que esta visión que vos escribís, si realmente uno tiene la experiencia de la unidad como visión, nuestras acciones cambian. Es decir, no es lo mismo actuar en un mundo donde yo me siento totalmente diferente al otro, que actuar en un mundo donde el otro es una continuación, en última instancia nos une la misma existencia. Creo que a partir de esa experiencia es ahí donde cambiamos la manera que actuamos en el mundo, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Y en esas reuniones de Humanities Team, sé que estuviste con Neil Donald Wors, que estuvo de hecho acá en la Argentina, yo participé, me acuerdo, de ese encuentro, y también estuviste en Denver, nada menos que con Ken Wilberg, ¿cierto? Así es, sí. Los eventos con Neil Donald Wors en Buenos Aires fueron en 2007 y 2008. En 2007 fue una gira mundial que organizamos que se llamó Alrededor del Mundo en Unidad, que fue una gira que abarcó 10 países durante 39 días y que llevó a Neil Donald Wors y Steve Farrell, que es el coordinador mundial de la organización, durante, bueno, como te dije, 39 días. Y Argentina fue el único país de Sudamérica donde esta gira hizo escala. Y bueno, y allí vos estuviste. Fue una muy linda experiencia. Bueno, y ahí es que nos fuimos haciendo amigos con Neil Donald Wors. Posteriormente, él escribió el prólogo de mi libro Liderazgo Espiritual. Y en 2008 fue la cumbre mundial de la unidad que se hizo en Buenos Aires, donde recibí el premio Liderazgo Espiritual por parte del Consejo Global de Humanities Team. En 2015 la reunión del Consejo Global de Humanities Team se hizo en Denver, Colorado, Estados Unidos. Y ahí es donde estuve con Ken Wilber por segunda vez. En 2013 también se había hecho en el mismo lugar, en Peaceful Valley Ranch, cerca de Denver. y ya habíamos tenido una experiencia de compartir con él en una muy linda charla. Y bueno, y posteriormente, en 2016 creo, Ken recibió el premio Liderazgo Espiritual. Qué maravilla, qué bueno. Contemos que es el creador de la filosofía integral, que nos llevaría totalmente a otra charla. Yo quería hablar, porque ya que lo trajiste a Neil Donald Wors, él te dice a vos cuando estuvo acá que vos le dabas mucha esperanza a él. Es un comentario que te hace, que creo que quedó en el documental de tu vida, que se llama Por encima de las nubes más oscuras siempre brilla el sol. Todo es cuestión de volar alto, ahí se cuenta toda la historia de tu vida. Pero con esto de que das mucha esperanza, yo te he visto hacer deportes de alto riesgo y tenés mi admiración más enorme. Yo me quería cerrar un poco con, cuentes un poco eso, cómo te lanzás a hacer deportes de riesgo y, no sé, contanos un poco sobre eso. Y lo de deportes de riesgo puede ser, queriendo autosuperarme, mostrar que las limitaciones y barreras están solo en nuestra mente. Más allá de las limitaciones que pueda tener el cuerpo, es nuestra mente la que muchas veces nos impide realizar cosas. Y así es que hice buceo en aguas heladas, en San Martín de los Andes, parapente en los acantilados de Mar del Plata, o aquí en la provincia de Buenos Aires también. y hasta en una época me casé. Si eso no es un deporte de riesgo. Bueno, vas a tener mucha gente que no va a estar de acuerdo, pero bueno. No, no, bueno, después me separé. No, lo que quiero es dar un paso atrás y que me hables de las limitaciones que están en la mente. Porque me parece que es muy fácil observar que todas las creencias, ¿no? Que a veces nos limitan tantísimo en tantos terrenos, para lo que sea. No solo para ser un líder, sino a veces para transitar la vida propia, ¿no? Como tenemos... Si no aprendemos a observar esas creencias que nos limitan, ahí nos quedamos. Así que quería hacer que me contaras un poco esto de cómo fuiste viendo todas esas creencias limitantes y después decidí justamente desafiarlos. Por el año 92, ya hace mucho, en el año 92, a medida que yo ya post-accidente me iba involucrando cada vez más en la sociedad, a través de los estudios y mi práctica interna, y la compañía de mi papá, que, ingeniero civil, creamos el Grupo Sin Barreras. El Grupo Sin Barreras es el primer emprendimiento integral latinoamericano para la apertura de barreras arquitectónicas, urbanísticas y discriminatorias. Y tiene que ver con la apertura, la posibilidad de que todas las personas puedan gozar de una igualdad de oportunidades. en cuanto a lo edilicio y en cuanto a lo mental, hemos sido los constructores de los primeros dos edificios de Latinoamérica concebidos integralmente sin barreras arquitectónicas, o sea, con accesibilidad a todos los espacios para todas las personas, independientemente de su capacidad motriz. y también con campañas de sensibilización hacia la sociedad, dando charlas, haciendo lobby con funcionarios, justamente para crear accesibilidad en distintos lugares. el que, por ejemplo, hoy haya ascensores en las estaciones de subte, que haya rampas en las esquinas, que los ómnibus sean accesibles. En gran medida tuvimos influencia nosotros y es un gran orgullo y responsabilidad y no es para menos. Bueno, alegría, alegría el poder haber contribuido a que esto así fuera. Entonces, las limitaciones que veíamos afuera, que eran, por ejemplo, las que hacían muy dificultoso el cual yo me pudiera mover libremente en la sociedad y así como yo, un 10% de la sociedad que está en una situación similar. Bueno, el ir abriendo, el ir disolviendo estas limitaciones, en este caso desde lo externo, desde el medio físico, pero que impactan en el medio interno, porque cuando uno se siente más libre desde el afuera, también se siente más libre desde el adentro, porque siente la posibilidad de desarrollarse libremente en cualquier ámbito. Del mismo modo, cuando uno se siente más libre de manera interna, también se siente más libre de manera externa. Por eso es que mientras en un principio yo sentía que era un cuerpo físico o creía que era un cuerpo físico que no iba a poder desarrollar nada, a medida que fui experimentándome en el ámbito espiritual y desarrollándome también mentalmente, fui disolviendo esas barreras internas que me impedían desarrollarme externamente y así es que hice tantas cosas en organizaciones internacionales, en estudios, en una época hasta fui candidato a legislador de la ciudad. No sabía eso. Sí, en el 2003. Y bueno, las limitaciones están solo en nuestra mente y por encima de las nubes más oscuras siempre brilla el sol. Todo es cuestión de volar alto. esas limitaciones que son como nubes que no me permiten, no nos permiten ver más allá, no nos permiten ver que siempre el sol brilla son pasajeras. Tienen que ver solamente con las limitaciones de la mente. Pero podemos volar por encima de ellas. El sol siempre brilla. Y vos sos un ejemplo muy claro de eso, Gabriel. La verdad que es admirable todo lo que haces y esta posibilidad de ayudar a otros y de que tu vida tenga tanto sentido y tanto liderazgo. Así que yo te quiero agradecer de parte de las cinco integrantes de Guía Espiritual esta charla y esta posibilidad de que compartas un poco más tu vida con toda la gente te lo agradezco de todo corazón y de verdad que sos una gran inspiración. Así que muchísimas gracias. muchas gracias a vos.